Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos y sean cordialmente bienvenidos a un nuevo episodio de la carrera del día a través de la plataforma de YouTube de DRF en español, la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, que es nuestra casa y sobre todo es su casa. Les saludamos con muchísimo cariño, Randy Albornoz en la parte técnica, hoy me acompaña Ebanán Negrón en el pronóstico, la dirección del potro Roberto Rodríguez y este servidor el 30G Ramón Brito en un programa que llega a ustedes presentado por DRF Bets y su promoción duplica tu primer depósito de 250 dólares, promoción para nuevos clientes que ofrece muchos beneficios entre los cuales destaca por supuesto la descarga de programas completos del formulator del Daily Racing Forum. Recuerda que el formulator es la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos, es el programa de carreras más práctico, más efectivo del mercado y ofrece todos los recursos necesarios para tomar las mejores decisiones a la hora de apostar. El formulator del Daily Racing Forum es totalmente gratis con la carrera del día, cortesía de la Autoridad del Hipismo en Norteamérica, el Daily Racing Forum. Bueno, en esta oportunidad vamos a conversar con ustedes acerca de lo que será la décima competencia del domingo 10 de septiembre en el Hipódromo de Del Mar y se trata de uno de los eventos más importantes para dozañeros en la costa oeste, el Del Mar Futurity grado 1, carrera en distancia de 7 furlongs. Antes de proseguir quiero darle la bienvenida y un abrazo a mi compañero y amigo Evanán Negrón. Bienvenido Evanán a esta carrera del día. Muchas gracias Ramón. Bueno, dispuesto para llevarle nuestro análisis para esta competencia, un evento realmente importante y que vamos a decir que cierra el calendario selectivo de este mitin de verano desde el mar, mitin que cierra este domingo 10 de septiembre. Así que bueno, listo para llevarles nuestros comentarios para este evento que es grado 1, el primer grado 1 para los dozañeros en la costa oeste del país. Eso es correcto y esta competencia tanto Evanán como yo la analizamos utilizando por supuesto el formulator de Daily Racing Forum. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el formulator es la mejor herramienta para handicapiar una carrera de caballos. Ahí está todo lo que uno necesita para hacer un análisis todavía más preciso. ¿Por qué? Hay videos, hay historial de trabajos, campaña completa del ejemplar, estadísticas de sementales, de yeguas madres, estadísticas situacionales del entrenador, estadísticas de los jinetes. En fin, todo lo que usted necesita para tener una mayor y mejor visión de cada competencia y evidentemente tomar las mejores decisiones a la hora de apostar. El formulator del Daily Racing Forum totalmente gratis con la carrera del día, cortesía de la autoridad del hipismo en Norteamérica. Por supuesto, el Daily Racing Forum. Hablando del formulator, entonces te recuerdo nuestra promoción que sigue vigente. Duplica tu primer depósito de 250 dólares al abrir tu cuenta como nuevo cliente en DRF Bets, la plataforma de apuestas del Daily Racing Forum. Recuerda que tienes que utilizar el código promocional DRF Espanol. ¿Por qué? Porque con el código promocional DRF Espanol garantizas que ese primer depósito de 250 dólares se duplique. Recibes además un bono de entrada de 10 dólares y con esto tienes 510 dólares en tu cuenta para comenzar a jugar y ganar en DRF Bets. Si no puedes hacer el depósito de 250 dólares, no importa. Abre tu cuenta exitosamente con un monto menor, pero eso sí, utiliza el código promocional DRF Espanol y con ello vas a recibir el bono de entrada de 10 dólares, que son 10 manguitos que comienzas a multiplicar en la plataforma de apuestas de DRF Bets, donde por cada 50 adicionales que inviertas, recibes créditos que puedes intercambiar por programas completos del formulator del Daily Racing Forum. Ciertas condiciones y restricciones aplican. Recuerda visitarnos en internet DRF en Espanol.com. Puedes también escanear el código QR que tienes aquí en pantalla. En nuestro sitio web, ubica el banner de DRF Bets. Haz clic en el mismo y allí conocerás los requisitos y métodos de pago para suscribirte a jugar y ganar con esta súper promoción que solo te pueden ofrecer DRF Bets y DRF Formulator. La dupla perfecta para jugar y ganar en las carreras de caballos y quienes presentan la nómina de nuestra carrera del día. Allí la tienen en pantalla. A diferencia de las potrancas, que eran 14 inscritas, aquí es la mitad. Siete potros doceñeros inscritos. Al momento de grabar este espacio para ustedes no estaba todavía la línea matutina o morning line, pero ahí está la nómina completa de los siete potros de dos años que van a disputar el Delmar Futurity. Vamos a ver el Pace Projector cortesía de Timeform US. Recuerden que Timeform US hace la proyección de lo que será el tren de carrera y en este caso proyecta el primer cuarto de milla con el número seis Next Level haciendo el gasto o marcando los primeros parciales seguidos por Raging Torrent número cuatro. Y detrás de él vendría el cinco, Russia, el número cinco, Prince of Monaco, el número uno y el número tres, Miramadi, número tres. Este es el planteamiento proyectado para el primer cuarto de milla por Timeform US. Dicho todo esto, es el momento preciso y oportuno entonces para disfrutar del análisis y pronóstico de Banan Negrón en esta carrera del día. Muchas gracias, Ramón. Efectivamente, solamente siete ejemplares en acción y como bien dijiste, no está disponible aún la línea matutina, pero es fácil imaginarse que va a estar ampliamente claro, va a estar ampliamente claro el favoritismo del número uno, Prince of Monaco. Por sus dos salidas, un ejemplar invicto, está Lobo Buffer, Flavien Pratt en la silla, propietarios los Avengers o el sindicato que popularmente se le conoce así, que encabezan SF Racing, Starlight Racing y Madagascar Stables. Y yo creo que a nivel de apuestas a ganador, más allá de que, repito, no conocemos la línea matutina, no parece ser mucho negocio apostar a este nivel, a este tipo de jugada, a Prince of Monaco, que va a ser mi seleccionado para esta carrera del día. Pero para otro tipo de jugadas dentro de la carrera, es decir, las jugadas verticales exactas, trifectas y subperfectas, creo que es un reto, porque realmente puede ser bastante interesante tratar de elegir una exacta directa y buscar quién puede ser, o cuál ejemplar puede ser el que pueda escoltar a este ejemplar Prince of Monaco, que en particular creo que va a ser difícil de derrotar. Debutó en los Salamitos el 9 de julio con una victoria notable por más de ocho largos, Cifra Bayer de 81, y en el Best Ball, ya en esta arena de Del Mar, el 13 de agosto, cuando todos esperábamos, visto también su estreno bastante positivo, su compañero de establo, Muth, esperábamos que Muth fuese el que, disculpen, se llevara la victoria del ejemplar del Sedan Racing. Prince of Monaco lo pasó en la curva con una facilidad notable, y bueno, lo derrotó con amplio margen, más de cuatro largos, con una cifra de 103. Realmente la actuación fue soberbia, y que demuestra que al menos en este tipo de tiros, observando su peligro, hijo de Spacetown, creo que va a ser difícil de derrotar este ejemplar Prince of Monaco. Con el paso del tiempo veremos si en carreras de ruta o en eventos de dos curvas o cuatro codos podrá mantener ese nivel, pero creo que en este tiro y ante este grupo, creo que es el ejemplar a vencer, y por tanto va a ser mi seleccionado para esta carrera del día. Para jugadas, repito, verticales, porque Prince of Monaco también puede ser una base evidente para Pick 5, Pick 6 y Pick 4, para jugadas verticales, en particular una exacta, creo que va a ser un reto interesante. Y yo creo que puede ser una buena opción Mary's Boy Bolt, número 7, porque un hijo de Bolt de Oro, por la parte baja, nieto de Pioneer of the Nile, que ganó en una milla, y la carrera se presenta quizás muy movida al inicio, este ejemplar parte por fuera, y yo creo que puede caer al final para, quien sabe, a una distancia prolongada, o a una distancia amplia, llegar segundo detrás de Prince of Monaco. Así que, otra opción interesante, poder hacer una exacta 1-7 como alternativa a la jugada ganador, que realmente no debería ofrecer un alto retorno en el caso de jugar a Prince of Monaco en este Del Mar Futurity de este domingo 10 de septiembre. Eso es correcto, Prince of Monaco, número 1, entonces defiende la selección de Banan Negrón en esta interesante prueba, el Del Mar Futurity. Vamos a ver nuevamente la nómina en pantalla de esta carrera del día del domingo 10 de septiembre. Allí la tienen, 7 ejemplares, Prince of Monaco, Valiant Knight, Miramadi, también The Buffer, Raging Torrent, Rothschild, Next Level y Mary's Boy Bolt. De hecho, tres de estos ejemplares, el 1, el 3 y el 5, pertenecen al famoso sindicato de los Avengers, como se le ha hecho ya popular a este grupo de propietarios que, en este caso, tienen dos ejemplares de estos tres con Buffer y el otro, Rothschild, con Team Jack Team. En cuanto al Page Projector, lo vemos nuevamente en pantalla. El Page Projector, cortesía de Timeform US, dice que Next Level va a ser el gasto de la carrera, seguido por Raging Torrent. Y detrás de estos dos vendrían Rothschild, Prince of Monaco y Miramadi, es decir, los tres ejemplares, por cierto, de los Avengers. Yo estoy de acuerdo con Evanan en el sentido de que Prince of Monaco debe ser el ganador de esta competencia, del Del Mar Futurity, porque lo que vimos de este caballo en su carrera más reciente, donde, como también explicaba Evanan, la gran mayoría, nosotros incluidos, esperábamos el triunfo de Muth, que había trabajado de manera excelente, que había causado revuelo con su carrera de estreno, y este Muth se vio impotente ante la fuerza de Prince of Monaco. Allí tienen la repetición de esa competencia. Prince of Monaco se le puso al lado desde los 400 metros finales, y sin mayor esfuerzo, noten ustedes que el jinete simplemente viene arreando a su ejemplar. El caballo pasó y se despegó sin ningún tipo de problemas sobre Muth, que fue el segundo mejor del lote. Pero lo que nos llamó la atención, y en esto interpreto también, por supuesto, el comentario de Evanan, lo que nos llamó la atención fue la fuerza con la que terminó este Prince of Monaco el recorrido. Este caballo no solamente pasó de viaje, sino que siguió sacando ventaja, terminó con mucha fuerza, después de la raya, terminó sacando todavía más diferencia sobre el resto del grupo, lo cual pareciera proyectar un caballo capaz de mejores cosas. Este pudiera ser, dependiendo de lo que ocurra en esta prueba del domingo, este pudiera ser la carta principal de Buffer, ya pensando en lo que será la Breeders' Cup Juvenile del venidero 3 de noviembre en el hipódromo de Santa Anita Park. De tal manera que, basados en ese video, basados en el análisis de lo que es el planteamiento de carrera, basados en la proyección que a futuro puede tener Prince of Monaco, yo pienso que no debemos buscarle la vuelta, no debemos buscarle la caída. Es una base para jugadas multicarreras, es una base para jugadas exóticas dentro de esta misma competencia, pero definitivamente es el caballo a vencer. Prince of Monaco número uno en consenso, tanto para Ebanán como para este servidor, en el Delmar Futurity. Ebanán, te dejo entonces para que te despidas de nuestros amigos de DRF en español. Muchas gracias, Ramón. Bueno, desearles el mayor de los éxitos a todos ustedes en esta carrera del día, recordándoles que esta competencia va a ser, digamos, la carrera que vienen de observar, la recta final la pueden ver por completo a través del DRF en el formulero, que tiene su descarga gratuita disponible en la página del Daily Racing Forum. Eso también es correcto. Gracias, Ebanán. Y por supuesto, gracias a ustedes, amigos, por sintonizarnos en la carrera del día y obviamente por descargar el formulator del Daily Racing Forum, por aprovechar esos recursos, como bien decía Ebanán, de observar el video, por ejemplo, completo de ese Vespa al grado 3 donde ganó Prince of Monaco. Eso lo puede hacer usted con el formulator, porque el formulator gratis con la carrera del día le permite a usted interactuar con todos estos recursos. Usted puede ver estos videos, usted puede estudiar lo que es el historial de trabajos del ejemplar, la campaña completa del mismo, estadísticas de sementales, yeguas madres, entrenadores, en fin, sus anotaciones, muy importante, usted hace una anotación y cuando el ejemplar vuelva a correr, usted tiene ese recordatorio en la casilla del mismo ejemplar. Es un programa definitivamente fantástico, el formulator del Daily Racing Forum. Y una vez que se familiarice con todos estos recursos, lo invito a que adquiera cualquiera de sus planes, plan diario, plan semanal, plan mensual, plan anual, plan por hipódromos, en fin, muchas opciones tiene usted para disfrutar, jugar y ganar con el formulator del Daily Racing Forum, gratis con cada carrera del día, cortesía de la Autoridad del Hipismo en Norteamérica. Nos despedimos, Randy Albornoz, como siempre en la parte técnica, Evanán Negrón, apoyándonos en el pronóstico, la dirección del potro Roberto Rodríguez y este servidor, el 30G Ramón Brito, quien les dice, como siempre, los quiero mucho y los quiero de gratis. Un fuerte abrazo a todos dondequiera que se encuentren. Cuídense mucho, que disfruten de esta interesante competencia y nos vemos la próxima semana aquí en la Carrera del Día.